Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón te acaseo, pero no tengo Prisa, ya no va, vayamos lento, sin prisa Y es que me estás haciendo el pensamiento Prendiendo la velocidad, que yo no tengo Prisa, que mata, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más A tu ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy, vayamos lento, sin prisa Hoy, que nadie muere, nada cambia Si va lento, vamos lento Que nada pasa si va lento Vayamos lento, sin prisa Prisa Sé que me vienes prometiendo que esto es serio Más yo no caigo en esos ojos, traiciono, pero Prisa, ya no hay más Ya no me vence la prisa Ya no me vence, no Prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más A tu ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy, vayamos lento, sin prisa Hoy, que nadie muere, nada cambia, sin prisa